A ver si, la gente que juega nada más Nine Circles no son monos en juegos, son monos en Wave, nada más. Por ejemplo, viste Hippo, el pelotudo que estaba en los games de Raywell, flexiando... ...que es eso, si es entrar en Twitter o algo. ¡Eso era un boludo! Toda la gente que juega Nine Circles, tipo, van a joder, viste, lo único que juega, es lo único que juega. Articlite, Strashing... ...alegún todo es otra cosa. Gente que juega Nine Circles, me da rabia. Tiene que jugar cualquier otra cosa, pero no, es lo único que sabe jugar. Lo que pasa es que, al menos, la gente que no juega esos niveles, no flexea. Y vos, el pelotudo, este, flexiando, flexiando. Ay, yo flexio que me pase esto. Eso es mandarlo. ¿Puedo decir que es bueno Wave? Sí, es bueno Wave. Pero vos le pones... ...le decir que es bueno el juego. Vos le pones... ...un nivel de timing, ni siquiera tan difícil fácil. De exponer cualquier pelotudez. No sé, por ejemplo, un nivel que estamos jugando a mitad de la vista RGB, de silencio de... ...el pepe, el pepe... ...el pepe... ...el pepe... ...un nivel de timing, viste? El pepe... ...por ejemplo, safety... ...el pepe... ...el pepe... ...el pepe... ...la cosa menos Wave is el planeta. El pepe... ...concreation. ...el pepe... 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 Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Por fin! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!